Esa vida fuerte me protege, siempre ando aquí, siempre jodando por mi piel Un baño de veneno para prender, ayudando con paz, prenda en la mente Con mis amigos estoy volando, me prendo un blon y luego me pego un bombazo Llegando estos bajones de la mano, me pongo a hacer mirar que vengan plantados A veces de enero también pincelados, siempre les adorno echando y a veces armados Y bien equipados, las puertas cierra y en la mano, en peligro siempre se miran con los ritmos de las puertas y los lados Y siempre los cargas pensados con las agarradas y con tu tonazo Me gusta la joya que pesa tranquilo, con los diamantes y el oro molido Y si me ven, voy a hacer mirar que ven, no me lo metes ¡Ale, coño!